Goza, 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 en Icayán Puebla, puro sabor Esa faldita que te pones, mami, no te la quites que te ves pinza bozona Ay, cuando te veo que tú bailas mi cumbiona, con esa faldita, ay mamita, me impresiona Esa faldita que tú te pones, ay mamacita veo corazones Esa faldita tan pegadita, me vuelve loco, cosa, cosita Esa faldita que tú te pones, ay mamacita veo corazones Esa faldita tan pegadita, me vuelve loco, cosa, cosita Y en un estudio, como goza, ese choco Yeah, yeah Esa faldita que te pones, mami, no te la quites que te ves pinza bozona Ay, cuando te veo que tú bailas mi cumbiona, con esa faldita, ay mamita, me impresiona Esa faldita que tú te pones, ay mamacita veo corazones Esa faldita tan pegadita, me vuelve loco, cosa, cosita Esa faldita que tú te pones, ay mamacita veo corazones Esa faldita tan pegadita, me vuelve loco, cosa, cosita